Puede que a lo largo de su carrera en el cine se haya convertido en uno de los mayores iconos sexuales de nuestro tiempo. Sin embargo, Megan Fox no hará más escenas sexuales en los proyectos en los que trabaje a partir de ahora. Ella misma lo ha asegurado en una entrevista con el periódico británico The Sun. La guapísima actriz lo tiene muy claro porque el motivo son sus hijos. A sus 29 años es madre de dos y está esperando el tercero después de volver con su marido tras una breve ruptura. Hay ciertas cosas que los chicos no deberían ver a sus madres hacer, me ofrecieron un proyecto que va a salir en HBO y que gira alrededor de la vida de una prostituta, relata en la entrevista donde cuenta que la serie tenía escenas muy gráficas. Los niños no pueden separar las experiencias de la realidad y el arte. Les resulta confuso cuando se trata de su propia madre, explica. Ha sido por su imagen por lo que la intérprete era escogida en muchas de las películas en las que ha participado, pero a partir de ahora ya lo saben los directores. De Megan habrá que buscar su lado más cándido, ese mismo que se encuentra en su personalidad como mamá.